Siri, llama a mi novio Cuente todos I'm a boss ass bitch, bitch, bitch Si tú tienes muchas ganas de ser Oye, saco su deber, saco dos jones al perro Te hubiesen sacado la mitad de la boca Y me gusta Paco, dime Maite ¿Qué se acabó? ¿El qué, la cerveza? No, lo nuestro Qué susto, coño Ya vas aprendiendo eso, cuarta Eso Así vas aprendiendo Ya la próxima vez Lo hacemos abajo de la grúa Y su nombre es John C Busco trabajo de luchador Quiero ser luchador por un día ¿Qué tengo que hacer? A ver, pásele, pásele, por favor Este ¿Lo que pasa? ¿De Televisa? Sí, de Hola Morelos Porque quiero aprender a ser luchador por un día ¿Qué es lo que necesito hacer? Bueno, lo primero que necesito hacer es ser hombre ¿Qué es lo que necesito hacer? Te voy a partir tu madre Ya te dije ¿Qué me vas a hacer? Te voy a partir tu madre ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿En su casa? Te voy a partir Baby Quisiera volver la muerte Volver a quererte Volver a tenerte Cerca de mi Girl Mis ojos lloran por ti Quisiera volver la muerte Volver a quererte Volver a tenerte Cerca de mi Girl Mis ojos lloran por ti Dale, recuérdense Dale, recuérdense ¡Ah! Te voy a partir tu mamá! Iằngeline, recuérdense